¿Qué es el Consejo Deliberante? Es muy fácil echarle la culpa a otros. Es muy fácil ir a los clubes y decir el Consejo Deliberante no lo trata, es culpa de los concejales. Y la verdad es que hoy con las fechas quedó claro quién tiene la responsabilidad. Como yo decía en la sesión, el primer llamado a licitación fue el 30 de diciembre del 2016. Campeonato ya terminado. Una licitación pública de trofeo para entregarle a los clubes el 30 de diciembre. ¿Un mes después de haber terminado el...? Con un problema. El 30 de diciembre declarado a sueto en Moreno. Por ende, se llamó la primera licitación en enero. Si todo hubiese ido bien, iba a pasar exactamente lo mismo y los trofeos iban a ser recibidos en marzo por los procesos administrativos. Tuvieron la mala suerte que hubo una sola oferta. Se pasó a febrero. Después, un expediente que entró recién al Consejo Deliberante el 23 de marzo. Con un gran problema, y esto es una cuestión interna, que yo lo dije también en la sesión. Digo, yo vi el expediente. Un expediente crítico que tiene muchos temas de que ya se venía hablando mucho. Yo sabía que estaba el expediente en el Consejo porque me lo comentaban los clubes. Digo, un expediente que pude ver a la una de la tarde. Cuando la sesión era de las dos. Entonces, digo, la Comisión de Hacienda, yo no soy parte de la Comisión de Hacienda, lo recibió para tratar en el momento que se había juntado a la Comisión. Entonces, digo, muy mal manejado estuvo el expediente. Atado a esto, no es que era un expediente común. Podría decir que era un expediente común. Más allá de atrasado, fuera de tiempo, con el campeonato terminado. Donde hoy los clubes lo único que están pensando no es recibir el premio, sino empezar el campeonato actual. Lo dije también en la sesión. Era el 9 de abril que empezaba el campeonato. Dicen que ahora empieza el 23. Yo estuve hablando con... Bueno, lo atrasaron. Era el 23. Ahora es el 30. Y si seguimos esperando, hoy el problema son los transportes, no son los trofeos. Entonces, digo, y encima la ganadora es una empresa de las cuales fue de las más cuestionadas en la rendición de cuentas. Una empresa que si uno ve los balances, después si factura bien o no, ve los balances por los papeles que uno tiene, digo, te vuelvo a decir, con una hora donde ve los balances, aparentemente le factura solo al municipio. Y es una empresa que, en este contexto inflacionario en que vivimos, tendría que estar fundida porque hizo la peor apuesta a un negocio. Digo, si 17.000 trofeos salían 6 millones y medio de pesos hace dos años atrás, que hoy 22.000 salgan 4 millones de pesos, quiere decir que apostó al peor negocio. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Este era un expediente para analizar lo financiero muy fuertemente, para ver el expediente, no solo la formalidad del procedimiento administrativo, sino ver temas de que si la empresa está en condiciones. Sí, yo no lo dije en la sesión, pero el único papel que tengo de habilitación en el expediente, al menos que yo vi, es una habilitación provisoria que la misma, que después te la muestro, si querés, la misma provisoria dice no apta para funcionamiento de la municipalidad. Por ahí la tiene definitiva y no está en ese expediente, al menos yo no la encontré. Entonces digo, tenemos un montón de cosas para analizar que me parece que ya lo vivimos, que ya pasó, que lo pusimos en la rendición de cuenta, que encontramos un montón de falencias y hoy nos metemos en el mismo carro. Entonces, yo no tengo nada con los clubes, a mí me encanta la actividad que es en los clubes, yo acompaño un montón de actividades del club, el año pasado entregamos redes a 14 clubes, estamos haciendo con el acá, estamos trabajando, tenemos una jornada solidaria en el mes de mayo. Entonces, digo, uno acompaña porque sabe todo el esfuerzo que ponen esos padres para contener a esos pibes que si no están en los clubes estarían de otro lado. Pero la verdad es que traté un expediente de esta manera y no me parece coherente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!